¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Hay mucho... ¡Tiempo! ¡Tengo! ¡Solo un poco! ¡Más! ¡Va a... ¡Va a explotar ya! ¡Tengo que darme! ¡Prisas! ¡Va a... ¡Venga! ¡Ya! ¡Así... ¡Esta! ¡No! ¡Ven! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mai! ¡Mai! ¡Ah! ¡Lejáos de aquí! ¡No podría aguantar mucho más! No puedo. No pasa nada. No puedo. Suelta. Suelta. ¿Cómo? No puedo seguir. ¿Es posible? No lo entiendo. ¿Cómo puede ser eso? No, por favor. Miles. Oh, Dios. Hijo, dime algo. ¿Estáis todos bien? Estamos a salvo. Todos. Sí. Ahora ya. Fin. No. 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 Es tan joven. No. 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 Nos ocuparemos. ¿Le has visto la cara? Buen trabajo, Spiderman. Gracias. ¿Quién es? ¿Ese? Es nuestro Spiderman. Gracias.